... Continuamos aquí en el Brasarillo, después de la entrevista que hemos tenido con el secretario general de Podemos de Castilla-La Mancha. Es tiempo ya de tertulia, de hablar de los temas que presentábamos al inicio del programa. Y uno de ellos, el primero que vamos a tratar, es sobre el incendio, que como ustedes saben, pues ha tenido lugar en la localidad toledana de Seseña. Nada menos que el cementerio de neumáticos más grandes de Europa comenzaba a arder el pasado viernes. Y bueno, pues según lo que nadie esperaba o prácticamente lo que todos deseábamos, en muy pocas horas o en muy poco tiempo consiguió estar prácticamente dominado el incendio. Pero no sin polémica y por supuesto sin que personas se vieran afectadas a dejar su vivienda. Vamos a hablar de este tema y vamos a contar con Fernando Amo de Ganemos. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Con Pepe Gamarra, del Partido Popular. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con Miguel Millán, de Ciudadanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con María Díaz, de Podemos. Buenas noches, María. Buenas noches. Santiago Vera, del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con nosotros. Y con José Luis Gascon, con Territura Habitual. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. También queremos conocer la opinión de alguien que en cierta medida conoce qué es lo que ha pasado o cómo estaba legalmente o ilegalmente esos terrenos de Seseña y esa, como decimos, cementerio de neumáticos. Y hemos querido consultar a una persona, una abogada, que nos va a través del teléfono a dar sus conocimientos para que nosotros también podamos tratarlos y tener un poco más claro, si cabe, qué es lo que ha podido pasar ahí en Seseña. Tenemos al otro lado del teléfono a Sagrario Jiménez Fornier. Sagrario, buenas noches. Buenas noches. Bien, Sagrario, cuéntanos qué es exactamente lo que estaba sucediendo o lo que pasaba en ese, como decimos, en ese trozo de tierra, de Seseña mitad castellano manchega o más de la mitad castellano manchega y un poquito de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues lo que pasa es una serie y una circunstancia que la acumulación de ellas llega al desastre que estamos teniendo. Lo que en un principio empieza como un vertedero particular para reciclar neumáticos, se empieza a ir de las manos y terminamos con 117.000 metros cuadrados de vertedero con casi 5 millones de neumáticos sin procesar y sin reciclar. Entre tanto, toda la Administración va pasando, se van alternando. Por otro lado, la legislación a través de las directivas europeas van exigiendo cada vez más efectos para poder ser reciclados y ahí, pues unos por otros, hemos llegado a lo que estamos ahora mismo. Decíamos que en principio, en el año 99, el Ayuntamiento entonces de Seseña en un terreno municipal, corríjame si me equivoco, Sagrario. Sí, perdona, no era municipal. Perdona, no era municipal. Sí Seseña da la autorización, pero los terrenos son de particulares. Ajá, o sea, en un terreno particular da la opción para que se pueda hacer allí un vertedero controlado, teóricamente, de neumáticos. Pero se va complicando todo desde el momento en el que la normativa europea empieza a ser más exigente, ¿no? Exactamente. Si esto pasa como a finales de los 90, en 1999 ya Europa, a través de una directiva, dice cómo tienen que ser esos vertederos, en concreto también de todos los residuos, pero en los que se están incluyendo también los neumáticos. España ya desde 2001 hace un decreto en el que empieza a hacer una regulación de estos vertederos, en los que ya tienen que ir por separado, no se pueden dar lo metálico con el caucho y a partir del 2006 tienen que ser troceados. Se va acomodando un poco más la legislación y ya en el 2005 el decreto es de gestión de los neumáticos, en el cual se tiene que poner a reciclaje. Por un lado se destina la parte metálica, que se funda y se reutiliza, y por otro lado el caucho se tiene que triturar y se vende como material de construcción o de pavimentación. En tanto en cuanto la legislación va avanzando, no deja de ser una legislación que prevé un derecho transitorio para aquellos cementerios que ya existían con anterioridad al 99. Y eso es lo que yo creo que se le hace grande a ese cementerio que tiene Sesteña. Empiezan las complicaciones, posiblemente empieza a no ser rentable y ya sí que se convierte en un cementerio total que cada vez va necesitando mucho más espacio y todo el mundo está atendiendo a él. Y eso es lo que se desborda. O sea que pese a que se declara ilegal en el año 2003, supuestamente todavía hay gente, dejémoslo así, por no entrar en matizar si son particulares, si son empresas o lo que sea, gente. Un poco de todo, supongo. Sí, un poco de todo, ¿no? Que sigue llevando allí los neumáticos, pese a que eso ya está supuestamente sellado y no está permitido. Y está en principio ya, exactamente, está en principio ya sin actividad porque la Junta lo ha cerrado. Pero no sucede, o sea, sigue aumentando, sigue creciendo, sigue creciendo. Claro, sigue aumentando porque ya empieza Seprona y empieza la policía a dar parte de que eso se descontrola. Y empiezan las denuncias. Va en contra del administrador de la empresa que en principio tiene alquilados los terrenos y es condenado, pero es condenado a tres meses. Con lo cual no cumple. A su vez eso continúa y continúa ampliándose. Y se dan cuenta que no solo está en el término de Castilla-La Mancha, bueno, en el término de Ceseña, Comunidad de Castilla-La Mancha, sino que ha invadido como en 22 o 25.000 metros la Comunidad de Madrid por parte de Maldemoro. Y ahí empieza el descontrol ya, porque ya empiezan a meterse muchas más comunidades. Mientras que todo esto sucede, el dueño y propietario de los terrenos resuelve el contrato de arrendamiento. Y le dan el desahucio. Pero el problema es que sí, le dan el desahucio, resuelven el contrato, pero él no retira los neumáticos que hay. Es por lo que acude al ayuntamiento en ayuda, el ayuntamiento al auxilio judicial y ya cuando el jubado de Illezca declara que esos bienes son abandonados y le deja al ayuntamiento de Ceseña que actúe como crea conveniente. Y ahí es donde empieza ya el lío de administraciones. O sea, ahí ya es cuando entre ayuntamientos, Junta de Comunidades, Comunidad de Madrid y Ministerio, entre todos ellos la mataron y ya se va a hacer. Claro, porque el ayuntamiento de Ceseña me consta que contrató a una empresa para que lo quitara, lo limpiara y sí lo hace a través del que los medios de comunicación han llamado el senegalés, en el cual en principio iba a destruir varios y otros los iba a exportar. Pero cuando ven que no hay actividad resuelve el contrato. Vuelve a contratar a otra empresa, pero esa empresa parece que tenía unos ciertos vínculos con esta primera. Y vuelven a resolverle. Y ahí empiezan las administraciones a ver qué hacen. Y en tanto, están hablando, pues se incendian. Se incendian. Y sucede que todavía no sabemos las causas, habrá que esperar la investigación para ver cuáles han sido las causas. En principio, pues están abiertas como pudiera ser intencionado. Nos tendremos que esperar, lógicamente, a la investigación judicial a ver qué es lo que determina y cómo lo hacen. Y mientras tanto, pues me imagino que las administraciones, creo, lo que es que tampoco se pone muy de acuerdo, porque mientras que Madrid quiere destruir Toledo, parece ser que quiere reciclar a gasoil. Es decir, que ahora es mucho dinero lo que cuesta. Ya, más que antes incluso. Mucho más, porque se prevé que se puede gastar como 5 millones y 6, el poder retirar eso. De euros. Y millones de euros en administraciones. Que no que estemos en la mejor situación económica. Aparte que tendrán que tener presupuestos. Cosa que casi ya la mancha en concreto, en este presupuesto de este año, no lo tenía previsto. Bien, pues, el Aro Jiménez, Fornir Abogada, muchas gracias por habernos aclarado algunas posibles dudas, o por lo menos informarnos sobre cuál era la situación y cómo se encontraba en este sentido este vertedero de Seseña. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Bien, pues, esto es lo que hemos querido consultar para tener más claro qué era lo que pasaba, de quién eran los terrenos. Sabemos que eran privados, sabemos ya cuál era la situación un poco también de la normativa europea, que era ilegal efectivamente desde el 2002, pero lo que ha pasado pues ya lo sabemos todos. José Luis, ¿cómo lo has visto tú desde fuera? Bueno, pues, era una muerte anunciada. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, desde que abrieron la autopista que va hacia Andalucía y Cuenca y demás. Y me pareció, la primera vez que lo vi, me pareció aquello una burrada y más teniendo una urbanización tan cerca. Lo que me parece mentira es que aquí las administraciones, todas, tanto que hablan del medio ambiente y demás, consejería de medio ambiente, estén, como siempre, bailando a no sé qué son, pero no al que tocan. Y que unos por otros la casa sin barrera. Con esos 5 millones de euros que parece ser que ahora cuesta, se había podido hacer una planta de reciclaje impresionante, dando un dinero a Castilla-La Mancha y a la zona, y trabajo a la zona. Porque además hay que recordar que cuando tú compras un neumático, 10 euros de ese neumático es para reciclaje. ¿Quién se lo lleva? ¿Dónde están esos 10 euros? Y ahora lo que hay que pedir es responsabilidades. Y tanto que hablamos del medio ambiente, del cambio climático, y se nos llena la boca, y venga mítines, y venga apuntando a la bandera del ecologismo y todo tal, ahora nadie quiere saber nada. No señor, que pague quien tenga que pagar. Y la cabeza, visible. No queremos ya los ciudadanos más historias de tú más y tú más y tú más. Fernando Amo. Bueno, pues, por una vez mi vecino y yo vamos a estar de acuerdo en gran parte del asunto. Es cierto que hay que buscar responsabilidades. Está clarísimo. Está clarísimo también que pagamos una ecotasa que se supone que va destinado a esto. Claro, eso sí. Hombre, yo también, pues bueno, ya desde aquí, pues mira, quería también aprovechar para... Recomendar un libro. No, en este caso, bueno, acordarme del alcalde de Seseña, de Carlos, Carlos Velázquez, con tertulio habitual y que ahora, pues, con independencia de la gestión y del asunto de la empresa o no empresa y tal, pues, hombre, ahora lo está pasando mal, está con sus vecinos y, bueno, pues desde aquí, pues darle ánimo para que todo salga bien. Sobre todo, todo salga bien en cuanto a la salud de los vecinos, ¿no? Porque, bueno, eso sí que creo que es lo que más nos tiene que preocupar a todos, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado y cuáles son las consecuencias del incendio, no? Y, bueno, y también, pues hay que detener al delincuente que ha hecho esta burrada. Y, bueno, también, efectivamente, hay que saber qué pasa y hay que intentar que estas cosas no vuelvan a ocurrir más, ¿no? Porque, ¿para qué tenemos tanta administración si luego el resultado final es este, no? Y asimbrona y tal. No sé, mucho más tampoco. Yo creo que la abogada ha expuesto cronológicamente lo que ha pasado, ¿no? Y el desaguisado de esto, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, en cuanto a lo de la planta de reciclaje, claro, reciclar 5 millones de neumáticos, hace falta una planta muy gorda. En Zaragoza la hay, no es tan gorda. Sí, pero no estamos, no hablamos de 5 millones de euros. Y poco a poco, pero es igual, poco a poco de materiales de ahí se recicla. No sé, me interrumpo. Y, bueno, y os dejo a los demás para que sigáis opinando del tema. Pero, vamos, que más o menos la línea, pues, es la lógica esa. Pueblo afectado, gobernado por el Partido Popular. ¿Qué te da Marra? Pues sí, la verdad es una verdadera pena. Es un desastre ecológico irreparable. Podríamos hablar toda la tarde, como decía José Luis, y todos somos abanderados de la ecología y del medio ambiente. ¿Quién no mira por el medio ambiente en el que vivimos? Pero, efectivamente, estoy con los que han intervenido hasta ahora en que hay que señalar responsables que estaban al frente de las administraciones cuando se concedió licencia a este vertedero de neumáticos ilegal. Vertedero ilegal. Y no son otros que el señor Bono, el señor García Paje y el señor Barreda, quienes eran responsables de medio ambiente de nuestra región. Y no solamente eso, sino que al mes siguiente de conceder esta licencia para este vertedero ilegal, concedieron una licencia para crear una macro urbanización de 13.500 viviendas a escasos 400 metros de este vertedero ilegal. Ahora, si tenemos tiempo y si el moderador lo permite, podemos ver un poco cronológicamente lo que ha ocurrido de toda la historia de este vertedero. Pero yo sí quería decir también, puesto que Fernando manifiesta su apoyo al actual alcalde de Seseña, pues yo también quisiera romper una lanza en su favor y decir que desde que el Partido Popular llegó al Ayuntamiento de Seseña no ha entrado ni un solo neumático más, ni de manera legal, ni de manera ilegal. Ni uno solo más. Ni uno. Y no solamente eso, sino que se han retirado 7.000 toneladas de residuos o neumáticos que había en este vertedero. Y ahora, si quieren, pues podemos hablar de esa cartita pidiendo auxilio, auxilio porque es lo que hace un alcalde al presidente de la Junta de Comunidades, pedir auxilio porque no hay seguridad. Y no es hace unas horas, como dice el portavoz del gobierno actual, del señor García Page, fue hace 10 días. Pero no solamente eso, es que ya en 2010, gobernando el Ayuntamiento Izquierda Unida, dirigió también una cartita a la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha y no hicieron ni caso. Y iba en el mismo sentido. Falta de seguridad. Y exponiendo que podría ocurrir una desgracia como ha ocurrido. Santi Vera, Partido Socialista. Sí, yo la verdad es que lamento haber acertado mi previsión, Pepe. Una vez más vuelves a la irresponsabilidad total y absoluta. Primero, hay que dar las gracias, en este caso, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, bomberos, etcétera, que han estado ahí desde primera hora. Creo que han hecho un muy buen trabajo. Y se merecen, sinceramente, todo el apoyo que le podamos prestar y, de hecho, que se le ha prestado a pie de terreno. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha, desde el primer momento, con su presidenta a la cabeza, se ha estado allí directamente al pie del cañón. Se ha tenido varias, en este caso, varias conversaciones con distintas administraciones. Vamos a fijarlos en lo positivo. Yo no voy a caer en el argumento fácil de decir todos tienen la culpa y yo me quito de ella. Es decir, hay administraciones de distintos signos políticos, entre la Comunidad de Madrid, gobierno del Partido Popular, el Ministerio con un gobierno del Partido Popular en funciones. Y lo que se ha hecho es una colaboración buena entre administraciones, entre la Comunidad de Madrid, la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y, en este caso, el Ministerio. La prioridad del gobierno de Castilla-La Mancha ha sido, principalmente, la seguridad de los vecinos, la información inmediata y total transparencia a los ciudadanos y, en este caso, por supuesto, la protección del medioambiente. Es chocante que cuatro días antes del incendio, el día 9 de mayo, el lunes 9, se llegaba a un acuerdo por parte de las administraciones que antecitaba para dar una solución al mayor vertedero ilegal de neumáticos que se tenían en Europa. Casualmente, cuatro días después, alguien, presuntamente, vamos a decir, provoca un incendio en este cementerio de neumáticos. ¿A quién le interesaba que eso saliese así? Creo que es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Quién y por qué? ¿Qué beneficios ha sacado de todo esto? Y, de hecho, ya la Fiscalía está detrás de todo ello. Los presupuestos regionales contemplaban ya una cantidad aproximada de 4,5 millones de euros para dar solución a toda la retirada de neumáticos y la clausura del vertedero. Antes, Pepe, creo que cometes un error y le haces un flaco favor a tu alcalde. Y te lo voy a decir. Creo que en esto tenemos que estar todos unidos. Ha sido una desgracia que todos lamentamos, que se han intentado buscar soluciones y, de hecho, el gobierno actual, en unos pocos meses, ya tenía programada una solución para, junto con la Comunidad de Madrid y el Ministerio, dar, en este caso, una salida al cementerio de neumáticos. Y creo que le haces un flaco favor a tu alcalde. Le estás situando en el punto de mira para que se le ataque. Yo hoy voy a intentar ser prudente porque lo que tenemos que hacer en este caso es buscar al culpable. Decía tu presidenta, con la que quizá puedo estar de acuerdo por una vez, la señora Cospedal decía, vamos a buscar al culpable. El culpable es quien lo ha incendiado. Ese es el culpable. Y yo creo que otra cuestión, Pepe, otra cuestión es venir aquí a enmarañar, a no buscar soluciones. Y, sinceramente, los ciudadanos, yo creo que ya lo que están son muy hartos de ver un Tomaidaca, un Itumás, y lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. Si quieres, analizamos perfectamente y te digo, le vas a hacer un flaco favor a tu alcalde, a Carlos Velázquez, al cual, además, conozco personalmente y le mando un abrazo desde aquí por la difícil situación que se está pasando, no solo él, sino todo el pueblo de Seseña. Pero creo que si te metes en ese terreno, sinceramente, te lo digo de corazón, le vas a hacer un flaco favor, de verdad. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a sacar una solución adelante que no se ha podido hacer antes y lo que tenemos que hacer es que, por supuesto, no se vuelva a repetir. Ciudadanos, valoración. Bueno, a mí me ha gustado el titular de José, ¿no? Una muerte anunciada. Yo no voy a entrar como el Partido Popular o el PSOE, quién es la culpa. La verdad es que alguien se ha lucrado por ese almacén de neumáticos, por ese vertedero, como lo queramos llegar, y ahora quien lo tiene que pagar son los ciudadanos. Está mal eso. Como siempre. Está mal. Yo creo que hay que pedir responsabilidades políticas, sea quien sea, da igual. Lo que no puede hacer el Partido Socialista o el Partido Popular es echarse la culpa cuando los dos han estado gobernando en la Junta de Comunidades. Yo creo que las responsabilidades políticas, en este caso, ante la gravedad de los hechos, hay que dar un paso a frente y decir de quién es la responsabilidad o buscarla y derivar, pues, eso es una responsabilidad política que tiene que ser acertada porque el ciudadano ya está cansado de que los políticos hagan con sus adaptaciones actos que luego tienen que pagar con dinero público, que ese dinero público lo podemos destinar a otras causas. María. Bueno, pues, efectivamente, los vecinos y las asociaciones ecologistas, como ecologistas en acción, llevaban mucho tiempo denunciando esta situación y, por lo tanto, efectivamente, era un desastre que casi que se esperaba. Y que, al final, yo creo que la conclusión de esto, independientemente de que, efectivamente, ahora se traten de echar balones fuera o de situar a ver quién es el que ha hecho más o quién es el que ha hecho menos, lo que está claro es que, al final, efectivamente, aquí los que pagan son los vecinos por dejadez, por desidia y por incompetencia de diferentes administraciones de todos los colores, efectivamente, porque están implicadas todos, desde el Ministerio de Medio Ambiente, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Con el color que hayan sido, está claro que es un nuevo fracaso, en este caso, del bipartidismo. Y que, al final, en este asunto, pues, yo diría, igual me vais a permitir así un poco la metáfora, diría que es tan oscuro y tan negro como el humo que está saliendo ahora mismo de Seseña. Y que, al final, efectivamente, cuando hablamos, como decía Miguel, cuando hablamos de lo que tiene que ver con beneficios, hay una privatización. Siempre hay alguien que se lleva esos beneficios, ¿no? Pero fíjate que el desastre sí que se socializa y, al final, el que lo paga es la ciudadanía. Está claro que lo que ahora hay que pensar es en los ciudadanos, en los vecinos de Seseña y de las poblaciones de alrededor, que lo que más necesitan ahora es una información veraz y clara de lo que está sucediendo, que se proteja su salud y, evidentemente, el medio ambiente también. Y, bueno, nosotros creemos que, efectivamente, ahora no es el momento de andar en estas luchas, en los que algunos andan para cualquier tema, pero sí que vamos a solicitar una comisión de investigación en la medida de lo posible, conjuntamente con la Comunidad de Madrid, porque nos parece que la ciudadanía, los ciudadanos, los vecinos de Seseña y los castellano-marchegos quieren saber qué es lo que ha sucedido y depurar responsabilidades, que son muchas y de muchos colores políticos. Como decía José Luis Gasconi, ¿dónde están los 10 euros de penalización que nos ponen a cada uno de los consumidores de neumáticos? Por cada ruedecita. Yo lo que vuelvo a decir es que volvemos a ser el ejemplo malo de Europa por nuestros queridos gobernantes, que también lo hacen. Y, de hecho, en toda la prensa de Europa y del mundo ha salido como un malísimo ejemplo. Y Europa pregunta que dónde está todo el dinero que se está mandando desde Europa para el medio ambiente. Mucho hablamos de esas abutardas cuando nos interesa y de eso sí hablamos. Pero no hablamos de un peligro ante una población de casi 20.000 habitantes metido ahí. Entonces, me parece innominioso que encima haya gente que quiere sacar pecho, que quiere ponerse en estos desastres. Y lo que más me avergüenza, como español, es ver que toda Europa, y lo puedo demostrar, el Time, todos los periódicos, en primera página, sacan como el peor ejemplo esa porquería que tenían ahí. Bien, ahora tenéis tiempo para contestar, como es lógico, las declaraciones de los otros con Tertulios. Pero antes vamos a ir a publicidad porque ya hemos consumido los primeros 25 minutos de Tertulia. Volvemos dentro de un instante. Seguiremos hablando del incendio de Seseña, que es ya como todo el mundo lo conoce, como el incendio de Seseña, aunque es, como todos sabemos, de ese vertedero ilegal, de Seseña ilegal desde el 2002, construido en el año 1999 y que ha ardido en el 2016. Volvemos ahora después de la publicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!